Información de último minuto, se lo prometimos, se acaba de juramentar el nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y le tenemos imágenes exclusivas de su llegada al Consejo Nacional Electoral. Leonardo Morales es el nuevo titular de la vicepresidencia del Ente Comisial. Vamos a verlo. Y aquí justamente está el proceso de juramentación en el auditorio del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí están los magistrados y las magistradas que componen la sala constitucional que apegada al artículo 336 en el numeral 7 que establece que ellos van a suplir las omisiones legislativas. Lamentablemente la Asamblea Nacional no pudo obtener las dos terceras partes establecidas en la Carta Magna y en todo lo que es el reglamento interno para designar a los titulares del Consejo Nacional Electoral. Y por quinta oportunidad en los últimos 15 años el TSJ toma juramento de los nuevos integrantes. Y en esta oportunidad ante la vacante por Rafael Jiménez están juramentando a Leonardo Morales Poleo como vicepresidente. Tomar juramento al ciudadano Leonardo Enrique Morales Poleo como rector principal, vicepresidente y presidenta de la Comisión de Participación Política y financiamiento del Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo dispuesto por esta sala en sentencia número 0083 de fecha 7 de agosto del presente año con ponencia conjunta. Muy bien. Ciudadano Leonardo Enrique Morales Poleo, juro usted por la patria, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes en el desempeño del cargo de rector del Consejo Nacional Electoral para el cual ha sido designado... Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie y si no, que os demande. Que hoy estén vestidos, Juan Ricardo. Juramentación apegada a nuestra Carta Magna y a nuestras leyes. Recuerden ustedes que ya había sido designado el pasado 12 de junio a todos los titulares y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Ahí teníamos la voz del presidente de la sala constitucional, exactamente Juan José Mendoza. A la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a todo el ordenamiento jurídico y al respecto al Estado de Derecho, en ejecución de la sentencia número 83, de fecha 7 de agosto del presente año, emitida de manera conjunta por todos los magistrados y magistradas que integran la sala constitucional. Verificada la falta absoluta de uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral, esta sala constitucional, conforme a sus instituciones, realiza la correspondiente juramentación en aras de mantener y preservar el orden constitucional. Recibe usted, ciudadano rector, los mejores y mayores augurios en el comprometido cumplimiento de su función, enmarcadas en el mantenimiento de la paz de la República, con el ejemplo histórico que nos llegó nuestro libertador Simón Bolívar. Felicitaciones. Está la juramentación de parte de los magistrados y las magistradas y ahora va a tomar firma. Recuerden ustedes que el día de ayer, Rafael Jiménez, como decisión personal, renunció ante el TSJ, instancia que había mencionado a los rectores principales y suplentes el pasado 12 de junio, apegados a la Carta Magna. Recuerden ustedes que el artículo 336 en su numeral 7 establece que las omisiones legislativas tienen que ser suplidas por la sala constitucional, máxima instancia de nuestro país. Y ahora mismo, Leonardo Morales Poleo está firmando para comprometerse ante la Constitución, ante el pueblo, ante las leyes de asumir el cargo de vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Recuerden ustedes que todo este proceso comenzó en el mes de diciembre, cuando se instaló todo lo que era el comité de postulaciones entre partidos de oposición, partidos del gobierno, del gran polo patriótico, en el seno del Parlamento. Ya había ocurrido anteriormente, en 2015, 2014, en el año 2013 también, todo lo que es la omisión legislativa, es decir, que no se ponen de acuerdo para designar a los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Son dos terceras partes, la Cámara está compuesta por 167 diputados, es decir, que 110 tenían que votar a favor de la conformación del Consejo Nacional Electoral. No se pusieron de acuerdo y le corresponde al TSJ designar a la Junta Directiva. Ya se hizo el 12 de junio, se juramentó ese día y el 15 se conformó la Junta Directiva dentro del Consejo Nacional Electoral y comenzó el proceso. Ya se presentó el cronograma electoral, la fecha, el 6 de diciembre, se ha realizado todo el proceso de inscripción desde el 13 de julio al 29 del mismo mes. El día de mañana se va a entregar a todo el país la designación del nuevo cronograma electoral ajustado a las realidades de nuestro país en medio de la pandemia y se va a presentar 8 de agosto. ¿Cuál es el registro electoral preliminar para cualquier tipo de apelación de los partidos políticos? Ya se han conformado 107 organizaciones con fines políticos. El lunes arranca la postulación de los candidatos y las candidatas para conformar una Cámara que ahora se incrementó en un 66%. Eran 167 diputados hasta este periodo legislativo y vamos a la quinta legislatura y se dirigirán a 277 hombres y mujeres. Luego de la renuncia el día de ayer de Rafael Jiménez como vicepresidente del CNE, hoy el TSJ ha tomado directamente el juramento de Leonardo Morales Poleo, quien asume el cargo de vicepresidente y a su expresidente de la Comisión de Financiamiento del Consejo Nacional Electoral. Todo esto para lo que va a ser la elección del 6 de diciembre no afecta para nada, fue una decisión personal y ahora mismo el TSJ de forma responsable, apegada a la Carta Magna, está supliendo esa falta absoluta dentro de los cinco rectores principales que está conformada, así la Junta Directiva del Poder Electoral. Va a continuar su camino, recuerden ustedes que va a ser la elección número 26 en los últimos 21 años y donde se está convocando al pueblo venezolano masivamente para que vaya a un proceso de sufragio. Se tuvo que hacer una extensión de hasta 72 horas en el proceso de registro y de cambio de residencia porque había una masividad tremenda, muchos jóvenes, nuevos votantes que quisieron incorporarse, muchas personas que saben que en medio de la pandemia quizás por el trabajo o por las obligaciones van a estar lejos de su estado natal o se mudaron y por ello hicieron el cambio de residencia, todo ese proceso se ha visto. Ayer también se hizo un taller importantísimo para los funcionarios del CNE y los agentes electorales para que próximamente se establezca toda la recepción. Va a haber una modalidad nueva por online, vía internet se va a hacer la presentación de los candidatos y las candidatas, todo esto para evitar aglomeraciones. Recuerden que estamos en un tiempo excepcional, Venezuela está acostumbrada a las elecciones, a las campañas políticas, a los mítines, a todo lo que es la convocatoria de conciertos, de movilización del pueblo. Ha sido así con el huracán bolivariano en los últimos 21 años, sin embargo, por vez primera se tendrá que enfrentar un gran reto, hacer elecciones en medio de la pandemia. Esta semana comenzó con una videoconferencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su presidente, Nicolás Maduro Moros, ha ordenado que se presente una campaña completamente ajustada a las nuevas realidades. A esta hora, de forma exclusiva, vamos a ver el testimonio del nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Leonardo Morales Poleo. Bueno, se trata de un acto formal para cumplir con las normas que establece el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso en la sala constitucional. Hemos venido a cumplir con ese requisito y, bueno, hemos terminado en la mañana de hoy con esa disposición. Acto seguido, me retiraré hacia el Consejo Nacional Electoral, donde la ciudadana presidenta del organismo, Indira Alfonso, me espera, bueno, para comenzar a conversar sobre los asuntos electorales. Pero por lo pronto es un acto meramente formal que cumple con todos los extremos de ley. ¿Su expectativa de la misión que emprende? ¿De la? ¿Del nuevo trabajo de la misión que emprende ahora? No, bueno, las expectativas son las de tratar de hacer el mejor, digamos, proceso electoral posible, enmarcado en una experiencia acumulada durante años de servicios entre el Consejo Nacional Electoral y luego, digamos, desde el punto de vista académico, en estudios sobre el particular, que, bueno, me permiten poder colaborar con el Consejo y con el país y con todos los venezolanos en poder brindarles un proceso electoral a la altura de las exigencias que el país tiene en este momento. El exrector Jiménez ayer decía que su renuncia no afectaría nada el cronograma ni la participación. ¿Usted sostiene eso de que todo el cronograma establecido por el CNE y el llamado a la participación se mantiene? Sí, bueno, sin duda. Hay un cronograma establecido, aprobado por el rector Jiménez y el resto de la directiva, con una fecha electoral. Su renuncia, él lo explicó claramente, no tengo por qué abundar sobre ella. Y, bueno, el cronograma sigue corriendo, pero su renuncia no afecta en absoluto todo el trabajo que se viene realizando en esa materia. Ahí está, palabras exclusivas por Venezolana de Televisión del nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Leonardo Morales Poleo, ahora integrante de esta junta directiva. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.